Soy Ismael Muñoz Linares, director de osbodigital.es, periódico especializado en incendios forestales y en gestión forestal. Soy periodista desde hace ya 27 años. Empecé colaborando en periódicos regionales, pasé después a Radio Nacional de España, al área de informativos. Ahí es donde empecé a especializarme y a trabajar cuestiones ambientales y después monté una pequeña empresa de comunicación y siempre pues trabajando con temas forestales, medioambientales o del medio natural. Y desde hace dos años pues dirijo y escribo en el periódico osbodigital.es. El premio Monteva de Burgos pues es el premio que reconoce a los trabajos periodísticos de mejor calidad relacionados con el mundo forestal. Y recibirlo pues cuando me enteré pues fue una enorme alegría sin lugar a dudas. El trabajo que ha sido premiado Pastores de Fuego habla sobre las jornadas TREX que organizó el Enfoca de Andalucía en Almería para aprendizaje del manejo del fuego. El fuego bueno o las quemas prescritas como una herramienta más de gestión del medio y una ayuda a los equipos de extinción de incendios. Tuve la oportunidad de estar dos días allí compartiendo pues con todos los profesionales que vinieron de todas partes de España y de Europa también e incluso de Estados Unidos conociendo en qué consiste la técnica, cómo la utilizan en sus respectivos países, qué impresiones tiene la sociedad sobre el uso del fuego como herramienta de trabajo y bueno pues de aquellos dos días afortunados que estuve allí salió este reportaje que lo que intenta es contar en qué consiste esto y contar también lo que son las jornadas estas del TREX que son las jornadas quizás más importantes a nivel internacional que se organizan para la difusión del fuego bueno o las quemas prescritas. El mundo forestal ha cambiado en los últimos 20 años o veintitantos en los que yo estoy trabajando con él. Ha cambiado en la manera de comunicar, en la intención de comunicar. Cuando yo empecé a trabajar con el mundo forestal la comunicación era prácticamente inexistente. Ahora sí hay una evidente intención de comunicar y eso condiciona o diferencia mucho el trabajo de entonces con el de ahora ¿no? Porque ahora sí que hay muchas asociaciones del mundo forestal que mejor o peor están comunicando, están transmitiendo lo que hacen y cómo lo hacen. Las redes sociales también han acercado mucho a los forestales al resto de la sociedad para transmitir ¿no? Y ha cambiado un poco la manera de comunicar y el trabajo que nosotros hacemos los periodistas. Soy ingeniero forestal, actualmente soy profesor en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almazcara, perteneciente a la Junta de Castilla y León. Soy el que lleva el perfil de forestal en redes sociales, concretamente en la red de Twitter, en el cual pues publico algunas noticias o información relacionada con el sector forestal que pueda ser de interés. También llevo un blog en el cual pues voy colgando información que pueda ser también de interés forestal en un principio para complementar mis clases en el centro integrado y actualmente pues se ha desarrollado de tal forma que estoy colgando información muy general del ámbito forestal. Pertenezco a la Academia de Copernicus de Observación de la Tierra de la Comisión Europea de tantos satélites como estaciones en tierra. Estos satélites fundamentalmente son de la familia Sentinel. Me he especializado en análisis con datos Sentinel-2, que es un satélite óptico, en el cual hacemos un análisis de incendios forestales, tanto su dimensión como su severidad. Me decidí por Twitter porque me parece una red social en el cual sintetiza muy bien la información en pequeños contenidos que también se pueden complementar a través de enlaces, imágenes y vídeos que le hacen a la gente que se ha desarrollado en el una red muy completa, como decía. La comunicación con 240 caracteres es complicado, pero también yo la veo, la verdad es que la veo de una forma muy espontánea. Tengo que reconocer que los tuits que yo publico, la verdad es que no me los pienso mucho. Hay unos que sí, para darle un poquito de contenido, sobre todo audiovisual o de información complementaria, que sí. Yo creo que es una red que beneficia o potencia a aquellos usuarios que se ven que la información o lo que escriben es de manera natural y espontánea. Y yo creo que uno de los éxitos no esperados con este perfil de Forestal es que cuando un tuit o una información en ese pequeño contenido, 240 caracteres, se hace de forma sincera, concisa. Yo creo que eso es la clave y esta espontaneidad que yo he tenido con esta red social, pues realmente yo creo que he dado con la tecla. La cuestión es que ahí están los seguidores y la verdad es que el hecho de que tenga tantos en esta red social, yo creo que es eso, que he podido atraer la atención a personas que no son del propio ámbito forestal, sino que les llama la atención como curiosidades en el ámbito forestal que nosotros nos movemos, que conocemos muy bien, pero la gran mayoría de la población no. Entonces, les gusta. La verdad es que haber recibido este premio ha sido una gratísima sorpresa y la verdad es que me siento muy orgulloso que me promovieran para el premio y que me lo hayan concedido. El hecho de que esta inquietud personal haya tenido una repercusión dentro de este ámbito de gran interés, que tanto lo habéis reconocido con este premio, la verdad es que me da ganas todavía más de seguir con esta lavadora y difusión. ¡Gracias!